Este segmento, Dios mío, que nos hace preocupar, terrible, terriblemente. En todo caso, tenemos que compartir sobre todo estos videos que la gente, los videos aficionados, los graban, los comparten, se viralizan y que nosotros también se los mostramos a todos ustedes porque no siempre nos llegan a nuestro celular y de alguna manera estamos alertando a toda la ciudadanía. Así es, Marcelo. Vamos a comenzar nuestro segmento de noticias virales con una noticia realmente lamentable que solo de pensar, a mí, créanme que me eriza la piel. Justamente el día de ayer, en Guayaquil, se viralizó un video que fue captado por las cámaras del sistema Ojos de Águila en donde se observa a una pareja discutir. Luego la mujer se aleja y el hombre, no contento con eso, la sigue y la empieza a golpear brutalmente en plena calle. Escuche bien. Luego de esto, se ve como el tipo se va como si nada y se sube a un bus del transporte urbano. Todo quedó, por supuesto, registrado por las cámaras y los agentes de control inmediatamente coordinaron con la Policía Nacional para que detuvieran al responsable de esta agresión y fuera procesado en el UPC más cercano. Efectivamente, desde otra toma se ve como los gendarmes logran capturarlo, lo bajan del bus y se lo llevan esposado. La mujer también fue atendida por la policía y cuando llegó al UPC, por alto parlantes, personal de la Corporación para la Seguridad Ciudadana le indicó que ellos tienen todos los videos para que con estos ella pueda poner una denuncia ante la Fiscalía y este sea procesado como se lo merece. Esperemos que así sea, por supuesto. Aquí viene la otra parte, ¿no? ¿Será que la señora, será que esa mujer pone la denuncia? Porque muchas veces, muchas veces las mujeres hasta por miedo, por evitar más problemas en casa, porque no tienen confianza en la propia justicia, dicen, ¿saben qué? Me voy a meter en problemas. Si yo denuncio a este señor, de pronto, ¿qué va a hacer? Si logra salir en dos semanas, tres semanas o un mes, ¿cuáles serían las represalias? Entonces, pero nosotros, por favor, le decimos a esta ciudadana, ponga, ponga la denuncia. No se quede callada, tiene absolutamente todas las evidencias para meterlo preso a este señor o al menos sacar una boleta de auxilio y que no se le acerque a usted en no menos de 50 metros. Así es, Marcelo, justamente como tú lo comentas, hay tanto temor. Estas mujeres no las podemos culpar, no las podemos juzgar. Son situaciones que a veces no vemos lo que hay detrás. Si vemos esto a través de las cámaras, quizás que ha hecho antes, así que en contra de esta mujer. Lamentablemente, creo que hay algo en este caso específico diferente que es que está grabado. Se ve como la golpea, brutalmente. Se ve como se sube al transporte público, por supuesto. Y si están estas imágenes, ¿es necesario que esté también la denuncia? Si ya estamos viendo algo que es evidente. Es que es un delito de flagrancia. Y es un delito de flagrancia. Entonces, en ese momento, si usted tiene, si esta señora ha puesto la denuncia, pues este sujeto la va a pasar muy mal y será detenido y también con medidas cautelares. Que debería estar encarcelado. Ahora, fíjate tú que este tipo, ¿cuántas veces ya habrá agredido a esta pobre mujer? Y se ve que cuando la tira al piso, la patada brutal que le pega, no menos de una costilla rota. O sea, o así facilito. O algún órgano interno que le pueda causar la muerte. Y perdóname, Marcelo, pero es como tú dices. Un golpe, a veces en el momento puede ser un golpe. Pero ese golpe pasando los días puede llevarte a la muerte. Puede tener consecuencias fatales. Un golpe en la cabeza. Un golpe en la cabeza. Y lo hemos visto. Sí, tú dices un chichón, ay, no solamente, mira, es un hematoma. Pero por dentro puedes tener una hemorragia interna que puede darte algo y te puede llevar a la muerte. Así que cualquier golpe que puedas recibir, ya sea en la cabeza o en la otra parte del cuerpo, te puede llevar a la muerte. Pero bueno, vamos a seguir y de la agresión a una mujer vamos a pasar a un caso de maltrato a un animalito totalmente indefenso. Por favor. En la vía Guayaquil, el triunfo, un conductor grabó el momento en que unos sujetos que se movilizaban en moto llevaban agarrados de la cola, imagínense ustedes, que es un armadillo. Esto evidentemente está prohibido en nuestro país, pero aquí se vale, como siempre, la ley del más sabido. El animalito iba evidentemente sufriendo por la manera en la que lo llevaban. Y quién sabe cuál era la intención de estas personas, ya que hay muchos países, hemos escuchado, que lo utilizan hasta para el consumo humano. Es lamentable como no hay respeto por esta especie que es endémica. Esperemos que las autoridades analicen este caso y puedan dar con el paradero de estos sujetos, Jackie. Qué pena, ¿no? Qué triste, qué triste ver estas imágenes y te juro que yo en este tipo de situaciones me pongo a pensar, en serio, o sea, es real que el ser humano tenga un corazón tan frío, tan seco, tan, o sea, realmente. Tan inhumano. Tan inhumano, o sea, ¿sabes el daño que le estás haciendo? Independiente que no lo vayas a matar, que no vayas a hacer nada malo con él después, ¿sabes cómo estás sufriendo colgado de ahí? Por supuesto, por supuesto. O sea, ¿te pasa por la cabeza en algún momento? No lo logro entender, te juro que me da un coraje tan grande que... Y aparte de eso, a ver, a ver, sabemos que hay personas que los utilizan, o sea, que simplemente los cazan por diversión, uno. Otros pueden ser que los utilicen, no se sabe si es para consumo, de pronto, pero también hay personas que trafican con estos animalitos. Si los venden, ay, mira, ve, conseguí un armadillo y alguien se los va hasta a comprar. Entonces, hay que ver cuál fue en realidad la razón para que tengan este armadillo. Lo estaban cazando, lo querían consumir, lo querían vender, pero igual, cualquiera de las tres, cualquiera de las tres no la justificamos. Yo no sé cuál será la sanción para este tipo de casos, Marcelo, pero yo te juro que este tipo de personas que ya se... Independiente del final, deberían tener cárcel. O sea, para mí no hay otro resultado. Realmente, para que pare este daño que se le hace a los animales, de estas personas deberían ir a la cárcel sí o sí. O sea, no deberían... Lo que pasa... Unos días ni nada de eso. Lo que pasa, Jackie, es que lamentablemente, lo que estamos evidenciando es que llevan a un armadillo. Lo están cogiendo de la cola, tal vez le pueden decir maltrato. Maltrato animal. Pero es maltrato animal. Pero en todo caso, no se sabe cuál fue en realidad la situación del pobre armadillo. ¿En qué terminó todo esto? Y ojalá, ojalá que vayan, que las autoridades ven con este par de sujetos y los metan presas. Así es, Marcelo. Pero bueno, vamos a continuar con un hecho que algunos lo han catalogado como heroico y otros como arriesgado. Presten mucha atención porque en Guayaquil, una mujer frustró el robo de su casa a punta de escobazos al ladrón cuando éste trataba de ingresar a su vivienda. Como podemos observar en las imágenes de la cámara de seguridad, el choro utiliza una piedra para romper la ventana. Cuando estaba a punto de ingresar, la ciudadana empieza a golpearlo con la escoba, imagínese. Con tanta fuerza que el sujeto no le quedó más opción que salir y retirarse del lugar. Yo creo que esto es un reflejo realmente de lo cansada que está la ciudadanía a los hechos delictivos. Afortunadamente, el hombre no estaba armado. Porque si ese hubiera sido el caso, quizás a la valiente mujer podría haber resultado herida o otro final lamentable. ¿Usted qué opina, Marcelito? A ver, mira, yo pienso una cosa. Primero, pues, cómo la delincuencia prácticamente hace lo que le da la gana, ¿verdad? Ok. En este caso, ¿qué pasaba si no encontraba a nadie dentro de esta casa? El sujeto se le hubiera salido llevándose las cosas, ¿verdad? Celulares, televisores o quién sabe qué cosa más. Ya, en todo caso, sí, efectivamente, a mí me parece, más que heroico, me parece valiente, valiente que la señora, con lo que tenía, y en este caso puede ser una escoba. Y mira, de suerte, de suerte para este sujeto, ese palo no entró directamente al ojo. Qué ganas, qué ganas, perdóname que lo diga, pero qué ganas que le llegue un... Al menos que le den la jeta para que le rompa la boca y que aprenda de alguna manera su lección. Bueno, él no se imaginó que estaba alguien ahí adentro. Y ¿sabes qué? Qué suerte también que estaba bien enrejada la señora. Porque mira tú, o sea, que para poder entrar, rompe el vidrio, pero fíjate, él tenía que entrar, fíjate, aprovechan de que son delgados, de que son un poco ágiles, flexibles, para poder entrar en cualquier parte. Y a este delincuente realmente no le importa nada. Yo creo que él ya había observado antes que era una señora la que vive ahí, lo más probable que viva sola, que tenga su tiendita. Y él dice, bueno, voy a entrar y adentro por último la amarro, quizás qué le iba a hacer a la pobre señora. Porque él rompe el vidrio, o sea, no es que es un robo fácil. Hay un espacio angosto para entrar, tiene que romper el vidrio, tiene que poder moverse ahí todo el cuerpo para meterse. O sea, así todo él se mete. Me imagino que él sabe que había una señora ahí, a lo mejor sola. Pero por segundo se salva la señora, porque de él, de ella, no haber tenido esa escoba y haber actuado como actuó. Mira que ya tenía la mitad del cuerpo dentro, tenía la mitad del cuerpo dentro de este sujeto. Y si llegaba a entrar, él sí de pronto a la señora la hubiera podido someter y de alguna manera abusar de ella. Y ojo, esperemos que si ella tiene algún conocido o los vecinos, estén atentos, porque este tipo de delincuencia a veces les da coraje o algo, no vaya a ser que vuelva, porque le haya dado coraje que ella lo golpeó, que se llorre y tenga represalias. O sea, de verdad que los vecinos la ayuden. Y sabes qué, Jackie, también interesante es que a pesar de que este ladrón tenía la mascarilla, yo creo que es fácil de reconocerlo, al menos la gente del barrio, ¿no? La gente del barrio que sepa que este tipo está rondando por ahí y ojalá que den con la policía. Pero bueno, el llamado es a cuidarse en todos los sentidos. Lamentablemente la delincuencia está ganando. Así es. Así que vamos con Gaby, vamos con Gaby que tiene más información.